Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Abjurzar por los recientes niveles récords alcanzados por los índices clave en los mercados de valores como el Dow Jones, el Nikkei y el DAX parecería ser el momento apropiado para empezar a hablar de burbujas de precios en algunos activos, en este caso de burbujas bursátiles. No obstante, para hacer un análisis apropiado primero habría que considerar factores como las expectativas de ganancias, las tasas de interés, el apetito por el riesgo, además de evaluar los niveles alcanzados por dichos índices en términos reales y nominales antes de entrar en el debate de si la valoración actual del mercado de valores es elevada, baja o razonable. Que la economía estadounidense mejora es indiscutible. Para demostrarlo solo hay que mirar a las ventas de viviendas y de automóviles, dos claros recordatorios de que el crecimiento ahora es mucho mayor que cuando la Reserva Federal anunció una agresiva expansión del EUG1 en marzo del 2009. Sin embargo, la mejora del empleo todavía es lenta y escasa, teniendo en cuenta que se ha visto apoyada principalmente por un menor nivel de participación en el mercado por parte de la población activa. En este sentido, los 3 billones de dólares invertidos por la Fed en estímulos para cumplir con el doble mandato de máximo empleo y estabilidad de precios, así como el esfuerzo de comunicación y transparencia ejercido por lente emisor estadounidense para calmar a los mercados, ha dado escasos resultados. A pesar de la persistente preocupación sobre las abultadas impresiones de moneda implementada por la Fed, la inflación se ha mantenido en niveles muy bajos, no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial, tratándose por tanto de una tendencia global y no solo de un fenómeno estadounidense. De hecho, esta semana que empieza en Wall Street habrá ocasión de constatar que el fenómeno se mantiene a través de los precios de importación de abril, estimados en el 0,2% en negativo, los precios al productor, para los que se espera una caída del 0,6% igual a la de marzo, y los precios al consumidor, que de acuerdo con los expertos se contraerán un 0,2%. El consumo ocupará un lugar destacado en la agenda macroeconómica con las ventas al pormenor de abril que posiblemente continúen con la tendencia bajista iniciada en marzo, que ocasionó el aumento de los impuestos y una baja en la contratación laboral. El repaso al mercado de la vivienda lo iniciará el índice de confianza de los constructores de mayo, con una lectura anticipada en 43 puntos, una décima por encima del mes anterior, y el inicio de construcción de vivienda, que en abril se enfriará a 990.000 unidades desde 1.036.000 en marzo. El análisis del sector fabril llegará con la producción industrial y el dato de manufacturas de la FED de Filadelfia, que en mayo repuntará a 3,1 puntos según el consenso del mercado. En cuanto a la producción industrial, se prevé un moderado crecimiento del 0,1% en abril tras repuntar 0,4% el mes previo debido a una inesperada demanda de energía por las frías temperaturas. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión.